¡Suscríbete al canal! Parando el ataque de algún modo. ¿Y ahora esperas que vayamos allí de nuevo? Las pillas al vuelo, ¿eh? Si evitáis que los cabezachapas lleguen al lugar sagrado, la sombra estará muy agradecido. Quizás Tacceda a veros. Eh, tal vez sea desperdiciarlo, pero aquí tenéis un tambor vulcan para el arma esa que tenéis. Creedme, lo necesitaréis. ¡Eso es! ¡Eso es! No, no puede ser. ¡No lo es! Es la casa de Samus. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Estamos en el futuro, Dax. Este sitio horrible es nuestro mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina